La Tullida Producciones presenta Y no eres reggaetón Que estoy hasta el pájaro del alto reggaetón, mejora Y no igual que ayer Tienes que saber Que no soy mujer Yo no lo he hecho Algo entre los dos Empieza a brotar Este marico Viene por este cac Cac y guapimba Soy una taza Una piquera Un tato hondo Y un marico Soy una taza Taza, taza, taza Una piquera, tera, tera Un tato hondo Soy una taza Taza, taza, taza Taza, 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 taza Taza, 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 taza Buenas noches y bienvenidos Al Parque Santa Catalina Al Palacio de las Mariquitas Ya era hora que las mariquitas Tuviéramos un palacio Taza, taza Y usted ¿Vocionas? ¡Vocionas! Hola, taza ¿Y ustedes? ¿Están atrevidos? Mi novena se está mirando Al pato Pero no se seque tanto Tanto, tanto Mami, tú no sabes cómo tengo la... ¡Ahí estoy privada! ¡Ole la tuyena!